El alto comisionado para la paz entregó los primeros detalles de lo que será la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y las bandas criminales en el Valle de Aburrá que se instalará este viernes. María del Pilar, muy buenas noches. El alto funcionario entregó más información. Carlos Ignacio, buenas noches. Y para el funcionario, esta es la puerta de entrada a nuevos procesos de concertación a los que se busca llegar con otros actores armados en el Bajo Cauca y el país. Este viernes 2 de junio se instalará la mesa de negociación entre el gobierno nacional y representantes de bandas criminales en el Valle de Aburrá. El alto comisionado de paz anunció que se definen detalles para iniciar los encuentros que tendrán dos espacios. Conversaciones privadas con testigos internacionales y espacios de diálogo abierto al público en las comunas de la subregión. El diálogo con la sociedad es lo central. Particularmente empezaremos en las conversaciones en las comunas más afectadas. El centro de la paz y de la paz urbana son las comunidades que siguen padeciendo las violencias armadas que hay en sus territorios. Por ahora, son al menos 16 jefes de estructuras criminales los que están vinculados a los espacios de interlocución. Aunque el comisionado señaló que algunos compromisos se están cumpliendo, aún hay preocupación por las formas de financiación que usan las bandas. Las verificaciones que hemos hecho han mostrado que hay un compromiso. Hay asuntos que todavía siguen en tensión y que hay que resolver, pero eso es parte del proceso. Asuntos sobre las economías ilícitas. Próximamente, el presidente Gustavo Petro anunciará quiénes serán sus delegados en la mesa de negociación. Entre los voceros de las estructuras criminales se destacan los nombres de Freiner Ramírez García, alias Carlos Pesebre, cabecilla de los pesebreros, y Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, cabecilla de las estructuras del municipio de Bello. Los demás nombres se darían a conocer este viernes en la instalación de la mesa. Pues a propósito de la instalación de esta mesa de diálogo con las bandas del Valle de Aburrá, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, reiteró sus dudas sobre la iniciativa del gobierno nacional y señaló que el fin de los diálogos debe ser el sometimiento para que se pueda dar una verdadera paz total. Yo también he sido franco y sigo siendo franco frente al gobierno nacional. Me parece que hay muchos vacíos en los diálogos y en el proceso de paz total. Y esos vacíos los hemos visto, por ejemplo, con la necesidad de suspender el proceso de cese al fuego con el Clan del Golfo, la necesidad de suspender el proceso en parte del territorio nacional con las disidencias de las FARC. Entonces, me parece que los vacíos del proceso están obvios. Y que lo más importante es ver cómo se llenan esos vacíos para que no sea que los diálogos que se están iniciando caigan en los mismos errores que los que ya hemos visto en los que se iniciaron desde enero pasado.